La Policía de la Provincia Por lo tanto, valga el juego de palabras, este hombre con esta ligadura se aseguró que la muerta estuviera muerta. No sé si me explico. Sí, pero ya estaba muerta, porque si no hubiesen quedado las marcas para que la gente entienda. Exactamente, esto no fue para embalar ni para nada. Esto es para asegurar la muerte. O sea que la muerte estaba muerta. Para que el televidente... Si me perdonan las precios. Sí, 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 lo entiendo. Para que el televidente entienda. Bueno, atiéndame una cosa. En la foto de la autopsia, ¿sí? Aparece el lazo como... en situación vital, está apretado el lazo, ¿no? No, el lazo no aparece como vital o no, aparece un lazo. Lo que puede ser vital o no es la lesión que hay debajo del lazo. ¿Y la lesión era vital o no? Sí, la lesión es vital. Y para mí es una ficha por estrangulación al lazo. Pero, ¿qué ocurre? De que no dejó ni siquiera impronta. Y para mí es una ficha por estrangulación al lazo. Pero, ¿qué ocurre? De que no dejó ni siquiera impronta. ¿Y la lesión era vital o no? Sí, la lesión es vital.